Este domingo se observaron largas filas para ingresar al Panteón Municipal que se ubica en la 11 Sur y 35 Poniente. Llegamos hace como una hora. ¿Una hora? Sí. ¿Ya casi logra entrar? Un poquito más y entramos. Ok, ¿a quién viene a ver usted? Pues a la familia, a varias familias, sí. ¿Qué opina de que hayan reabierto el Panteón? Pues perfecto porque ya estaba muy abandonado. Después de unas horas valió la pena la espera y las personas comenzaron a ingresar bajo el protocolo sanitario, como fue la toma de temperatura y la aplicación del gel antibacterial. No, simplemente nos cuenta qué número de personas que entramos, ya nos toma la temperatura y nos dan el gel. Ahí encontramos a la familia Cruz López, quienes guardaron en su casa por más de un año la cruz de madera para por fin colocarla, como un recuerdo, en la tumba de su abuelita. Pues muy agradecida y contenta, ¿no? De poder, porque ya podemos volver a nuestros difuntitos, ya podemos visitarlos y ojalá y poco a poco ya vaya siendo para que venga toda la familia a visitar a nuestros difuntos. ¿Qué le trae a su abuelita? Flores, sus flores y su cruz. Ok. Este hecho trajo derrama económica para los comerciantes de flores, quienes se encuentran en las inmediaciones de los cementerios. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.